Reporteros Ciudadanos Este es el único tramo que se encuentra en este estado aquí en el barrio Las Huertas, en la localidad de Ciudad Bolívar. El problema es que en los planos de la alcaldía aparece como pavimentado que ya ha sido intervenido. Imagínese, llevamos más de 20 años esa cuadra, así como no la ven. Yo estoy guardando el carro acá porque no he podido subir el carro hasta mi casa que es la última izquierda. Nosotros vivimos hace más de 20 años acá y vivimos afectados por esta cuadra porque sinceramente aquí hay niños, aquí vendrán carros. Esto es el botadero de todo el mundo porque los perros por todo lado y no hay solución para arreglar esta cuadra. A nosotros por ejemplo nos estamos ubicando, cada que cae un aguacero tremendo aquí se nos va el agua para adentro, aquí para adentro. Entonces estamos esperando a ver si de pronto por intermedio de ustedes, ya que nos vinieron a hacer esa colaboración acá, nos ayuden con el ente que corresponde a la alcaldía, con lo que les corresponde a ver si nos intervienen. Nos han dicho que el año pasado empezaban y ahora dicen que no, que está en septiembre de este año. Entonces espero que con ustedes nos puedan colaborar mejor. La comunidad del barrio Las Huertas exige una pronta solución para este tramo. Recuerda que si usted tiene alguna denuncia puede hacerla al correo o al número que aparecen en pantalla. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.